Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, si abro una puerta, y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción, cuando pareces el misterio del amor. Si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba, y yo cantando. La gente que me odia, y que me quiere, no me va a perdonar, que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen, ni te sienten. Te doy una canción, y hago un discurso, sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción, con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción, como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy una canción, como un disparo, como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo. Como un disparo, como un disparo, como un disparo. 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 Como dijo el poeta, si el que atumaba de estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o vivir sin amor, que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, si el que atumaba de estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Como dijo el poeta, si el que atumaba de estrellas en mil noches de lluvias coloridas. Como dijo tule, yo he dado el abandón, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en coro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estradillo Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Yo me voy mirando aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Acuérdate de abril, recuerda La limpia palidez de sus mañanas No sea que aquel invierno vuelva Y el frío te desgarra el alma Acuérdate de abril, recuerda Acuérdate de abril, recuerda Luz, pero la luz más tirada De aquel beso más mío deja Donde la boca más lejana Acuérdate de abril, recuerda Acuérdate de abril, recuerda Bendita, fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí, si abril volviera Con nuevo traje y nuevo lazo Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa Acuérdate de abril que no se aleja si hay más congoja y menos grisa Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que tu amor convenza Acuérdate de mí si no me abandones tan solo que este abril me desespera No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera Acuérdate de mí si no me abandones tan solo que este abril que no se aleja si no me abandones tan solo que este abril me desespera Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó al fin nacido al pasar de los años El tremendo cansancio que provoco ya en ti Y aunque es peroso lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que yo no puedo sentir Para tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman al amor para vivir Para vivir Sin poder conocer Pobre del cantor de nuestros días Que no arriesgue su cuerda Por no arriesgar su vida Pobre del cantor que nunca sepa Que fuimos la semilla Y hoy somos esta vida Pobre del cantor que un día la historia Lo borré sin la gloria de haber tocado espina Pobre del cantor que fue marcado Para su fin un poco y hoy está derrotado Pobre del cantor de nuestros días Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida Pobre del cantor que no se alce Y sigue hacia adelante con más canto y más vida Pobre del cantor que no hay el modo De tener bien seguro su proceder con todos Pobre del cantor que no se imponga Con su canción de gloria con embarres y lodo Pobre del cantor que no se alcee a la gloria con el amor Pobre del cantor que nunca sepa Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida Pobre del cantor que nunca sepa Que fuimos la semilla y hoy somos esta vida Pobre del cantor que no se alcee a la gloria con el amor Pobre del cantor que no se alcee a la gloria con el amor Ni en agua de tu amor Dime que sí, que puedes comprender Que sí, que aún es mío tu querer Escucha mi voz Ahora más que antes Puedo darte sangre y fe Estoy aquí Quise volver Yo sé que eres tarde Y hoy te quiero merecer Estoy aquí Por pena que de hacer Para ganarme el pan Y el agua de tu amor Dime que sí Que puedes comprender Que sí Que aún es mío tu querer Escucha mi voz Ahora más que antes Puedo darte Sangre y fe Gracias por ver el video Noche Azul Que en mi alma refleja La pasión que soñar acariciar Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón No ves que muero de dolor Noche Azul Ven otra vez A que me des tu luz Mira que está mi corazón Ansioso ya de amor Ven otra vez que yo sin ti No he de gozar la dicha vea Ven que me muero de dolor No me muero de dolor No me muero de dolor No me muero de dolor Noche azul, ven otra vez ¿A qué me des tu luz? Mira que está mi corazón Ansioso ya de amor Pero otra vez que yo sin ti No he de gozar la dicha de amar Ven que me muero De dolor Sopla el primer viento y trae la pena Cabiz baja un sueño lenta Con el polvo haciendo lazos en su cabeza Sopla el primer viento y trae la pena De una ingrata primavera Que cambió su traje blanco Por el gris de la tormenta Pena, pena que se va y regresa Como lleva y trae la arena Una ola que rabiosa roba huellas Pena, pena ajena que me acecha Como propia, como nueva Como un ave que cansada De viajar al fin se queda Fuera, fuera, pena A donde quiera Rompete contra las piedras Oh, queda, quédate quieta Pena, fuera, pena A donde quiera Pero lejos de la tierra Donde ya se morirá La inocencia Pena, pena que mata Ay, que quema Pena inmensa que envenena Que te empaña el horizonte Aunque ya, ya no haya niebla Pena, pena enorme Pena eterna Que endurece Que la cena Que convierte a la princesa En la más anciana reina Pena, pena que se va y regresa Como lleva y trae la arena Una ola que rabiosa roba huellas Pena, pena ajena que me acecha Como propia, como nueva Como un ave que cansada De viajar al fin se queda Vuela, vuela, pena A donde quiera Rompe lejos contra las piernas O queda, quédate quieta Pena, vuela, pena A donde quiera Pero lejos de la tierra A donde acaban A donde acaban de enterrar A la inocencia A la inocencia A la enocencia A la inocencia A la inocencia Indestructible fue nuestro amor, indestructible fue la ilusión En ti nació, que me prendió como un gran sol y nos unió al fin Irresistible separación, inconcebible tu reacción Qué triste estoy, sin tu calor, fue falso amor que me ha escondido en ti Voy por el mundo sin comprender, tu modo de ser triste final Y mi razón alcanzará, hondro calor Indestructible fue nuestro amor, indestructible fue la ilusión En ti nació, que me prendió como un gran sol y nos unió al fin Irresistible separación, inconcebible tu reacción Qué triste estoy, sin tu calor, fue falso amor que me ha escondido en ti Indestructible fue nuestro amor, indestructible fue la ilusión Que en ti nació, que me prendió como un gran sol y nos unió al fin Indestructible fue nuestro amor, indestructible fue la ilusión Indestructible fue nuestro amor, indestructible fue la ilusión ¿Qué es nuestro amor? ¡Puedes esc Eachedón reporte como un gran de los JerMI RisquesFF15F Ajá bien en ti Despertaste nueva vida en mí Para ser faro de mis querés Y hoy me tienes medio loco Porque al fin siquiera un poco Has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír Tengo ya deseos de sentir Esos besos en tu boca Que mejor me harían vivir Si me pudieras creer Como te estoy queriendo yo Si no me fueras traidora La luz de tu amor Quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere Y nada más Deja que yo O que el destino quiera Y entonces la vida También lo querrá Yo no sé si existiera por ti Solo mi querer Yo no sé ¿Qué sería la vida sin ti? Pero quiero pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere Porque la vida no quiere Y entonces la vida no quiere Y entonces la vida También lo querrá Yo no sé siquiera Porque la vida no quiere